Como es habitual en restaurantpremium.tv, seguimos conociendo un poco más de los restaurantes de Buenos Aires. En esta oportunidad nos encontramos en Carmela, en el pasaje de Ardorrocha, en Martínez, a unos pocos metros del hipódromo de San Isidro. Vamos a poder disfrutar los más atractivos platos de la cocina italiana mediterránea. Su vistoso jardín interior, al igual que sus paredes cubiertas con obras de reconocidos artistas plásticos, visten con elegancia el salón principal. Construido sobre la base de un estudo, que conserva gran parte de su concepción original, Carmela luce en su interior una gigantesca cúpula de madera, la cual deja entrever el cielo a través de imponentes lucarios. Carmela suele acompañar sus veladas con música de saxo en vivo y en días de semana, que sugerimos consultar, realiza destacados shows. Cabe destacar que Carmela cuenta con un menú especialmente diseñado para celíacos. Además, en proximidad al restaurante, dispone de amplios salones para atender eventos corporativos y sociales, incluso pudiendo habilitar pista para bailes. Carmela cuenta con dos íntimos salones privados, el cazador, para 55 personas, y silvestre, para 40 personas, de claro espíritu hípico, por donde pasaron antiguas glorias del Tour Nacional. Carmela, de viernes a la noche a domingo, cuenta especialmente con un espacio para juegos, donde los más pequeños disfrutan de actividades recreativas y artes combinadas a cargo de coordinadores. Espero que hayan disfrutado de esta propuesta, tanto como yo, ubicada aquí en Dardo Rocha, uno de los polos gastronómicos más importantes de la zona norte. No me queda más que despedirme de ustedes para volver a reencontrarnos aquí en RestaurantPremium.tv